Oigan esto, el vecino país prepara 400 policías con formación especial para ir a la frontera a proteger su territorio. ¿De quiénes? Oh sorpresa, de República Dominicana. Es insólito que esta gente esté pensando que un país que es más próspero tenga interés económico en ocupar un país más pobre. Eso es la lógica de las guerras invertidas. Pero detrás de esta medida hay algo aún más cruel e inhumano. Un país que tiene serios problemas para garantizar la seguridad alimentaria de su propia gente. Condición que los obliga en términos categóricos a rendir los chelitos. Es como el pobre que le caen dos mil pesos que no está esperando y que tiene que sentarse y pensar de forma meticulosa y en sangre fría en qué rayos va a invertir ese dinero. Pero no, ellos lo poco que tienen, porque asumimos que mucho no tienen, por algo es el país más pobre del hemisferio. Entonces, agarran ese dinero, compran armas, compran chalecos, pagan la formación de esta gente y la envían a la frontera a protegerse de un enemigo que nunca ha pisado su territorio. Teniendo ellos internamente un enemigo que propicia el caos y el desasosiego que le impide a ellos mismos venderse como un polo estratégico en el Caribe y Centroamérica. No, el enemigo está adentro. Son esas bandas que traen intranquilidad. Son esas bandas que hacen que los civiles salgan desfavoridos. Son esas bandas que aniquilan fiscales, abogados, jueces y que incluso pueden costarle la vida a un mandatario porque no amenazó acaso Barbecue al primer ministro Ariel Henry. No habló de erradicarlo, de eliminarlo. O sea, esas bandas son el auténtico enemigo, pero ellos prefieren invertir los recursos que tienen preparando policías para mandarlos a la frontera, a que estén alerta y preparados a pelear con nosotros. En un uso totalmente ilógico y hasta inhumano de sus recursos. Porque ese país debería estar enfocado en cómo garantizar la seguridad alimentaria a su propia gente. No en estar armando hasta los dientes a policías y militares para que vayan a la frontera a combatir un enemigo que no existe. Porque nosotros nunca hemos invadido esa nación. Pero además, la presencia de más policías especiales en la frontera lo que puede hacer es avivar aún más la tensión y hacer a mediano plazo que esa tensión entonces desemboque en un conflicto. Porque cada día que pasa estamos más a ley de uno. ¿Y qué es la ley de uno? Bueno, uno de este lado de aquel que que amanezca aburrido, como dicen por ahí, y que no tenga la capacidad humana de estar a las alturas, ¿no? O a la altura de la circunstancia, que se le dispare el seguro, como dicen aquel buen dominicano, y cometa una imprudencia que se convierta en la chispa que activa una reacción en cadena, que haga entonces que ambas naciones se vean involucradas en un enfrentamiento militar. Es decir, que esos militares, esos policías más bien con formación especial, lejos de proteger el territorio del vecino país, lo que hacen más bien es exacerbar, ¿no? La tensión, lo que hace más bien es servir como de 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 obstinación de cara a aquellos que quieren tener cada vez más razones de lado y lado. Porque hay que decir que los instigadores los hay de aquel lado y los hay también de este. Pero ellos, si quieren la paz, no deben apostar a eso. Eso es una charlatanería. Eso es una irresponsabilidad. República Dominicana no presenta ningún peligro para esa gente. República Dominicana no tiene interés en invadir a los vecinos. Esos policías están de más. Esos policías están de más. Pero también decir, que es un muy mal uso de los recursos de esa nación. Incluso en los países civilizados, incluso en los países desarrollados, se cuestiona constantemente el uso del dinero público para temas estrictamente militares. ¿Qué no decir entonces esta gente que tiene todos sus problemas básicos como nación por resolver? Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré de un amigo mío que me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao se sacó 50 mil pesos, agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao, entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa esa era, cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón y estoy muy contento. Otro aspecto que tiene que quedar de la preparación de 400 policías que van a estar en la frontera por parte del vecino país, una nación que aún carece de respuesta, no ha resuelto ningún problema básico, ni educación, ni salud, ni seguridad. Otro tema que queda es el siguiente. Ustedes van a enviar 400 militares o policías especiales a la frontera. Pero ¿y por qué ustedes no preparan esos mismos 400 policías especiales? Y en vez de enviarlos a la frontera, ¿por qué no los mandan internamente a enfrentar a los casi 9000 miembros de bandas que existen en Haití? Claro está, no es que los enfrenten uno a uno, nada que ver, sino que bueno, 400 ahora, 200 después, en fin. O sea, policías que ustedes están preparando. ¿Por qué no enfrentarlos directamente a las bandas que están en el vecino país? La respuesta simple, agárrese, le tienen miedo. La policía del vecino país le tiene miedo a sus bandas. Entonces hacen el aguaje de enviar estos 400 policías a la frontera porque saben que en la frontera, por más cruel que sea el ataque dominicano, si lo es, nunca se va a comparar con el ataque que pueden recibir por parte de, oigan que, por parte de los miembros de sus propias bandas que son implacables. Y esa es una prueba más de que no se puede hablar de maltrato hacia los vecinos, porque nadie maltrata más a un vecino que un vecino, es decir, un congénere es implacable de cara a su vecino. Ellos son los que queman gente, ellos son los que cercenan los miembros, los que separan la cabeza del resto del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, como le tienen miedo a esas bandas y no tienen las gónadas para enfrentarlas, envían estos 400 nuevos policías a la frontera, donde ni siquiera tienen enemigos. Porque República Dominicana no tiene el más mínimo interés en entrar por la fuerza en ese país, de ocuparlo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, está de más decirlo, de hecho, somos los que hemos sido víctimas de esta estampida de gente a granel que viene a República Dominicana incluso sin propósito. Hay quienes vienen a trabajar, hay quienes vienen a sumarse a lo que ya está, pero hay otros que tienen otra mentalidad, que vienen básicamente a subvertir lo que tenemos acá y ahí radica el peligro. Entonces, ellos agarran y mandan esos oficiales a la frontera porque si les interesa tanto su país, ¿por qué no prepararse para enfrentar a las bandas? Que son las que tienen la intranquilidad en esa nación por dos razones. Una, les tienen miedo y la segunda es que el modelo de negocio de esas bandas, que es sacarle dinero a los empresarios y civiles, dinero que a su vez las bandas invierten en partidos políticos, hacen que se dé una conexión entre bandas y partidos. Aquí, en un país civilizado, un empresario hace que un político se comprometa con él, un empresario. Pero en esa nación de bárbaros, quienes se convierten en mecenas de los políticos, son los mismos bandoleros que andan secuestrando gente a domano. Oiga usted, qué locura. Entonces, en vez de enfrentar eso, ellos envían esos 400 militares o policías especiales a la frontera. Todo un absurdo. ¿Pero por qué? Y tiene que quedar esto claro. Porque le tienen miedo a sus bandas. Nadie maltrata más cruelmente a un vecino que una de esas bandas. Nadie. Se queda corto el maltrato que puede recibir un vecino en cualquier otro país. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ese maltrato procede de un país civilizado, aunque sea cruel. Y en su nación tienen el maltrato de seres bárbaros, seres que no conocen la civilización. Por eso, es el más cruel y bárbaro de todos los maltratos físicos y mentales. Lo reciben dentro y no fuera. Entonces, prefieren mandar 400 policías a la frontera porque tienen miedo a enfrentar a sus propios bárbaros. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. Todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Electronic RD, eléctrico de Impolítico 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 de Impol